Agradezco el privilegio de ser el portavoz de esta generación. Saludo a nuestras mamás y papás, porque con su dedicación y esfuerzo nos ayudan para estar aquí. De igual manera, agradezco organizadores, profesores y monitores para que esto se llevara a cabo. Música Agradezco el privilegio de ser el portavoz de esta generación. Música Ya déjala. ¿Otra vez te molestó, Rubén? Sí, pero ya estoy cansada. Pues no parece, si los tuvieras ya hubieras hecho algo. Qué bonito burrito, ¿cómo se llama? Se llama Guamuchi. Pobre Guamuchi, mira nomás qué cara de cansancio. Qué ocurrencia montarse los dos hombres. Porque sea quien sea y esté donde esté, yo batallaré contra el mal. ¿Y tú quién eres? Si ni siquiera eres un personaje de cuento. No, ¿oíste? Se llama como se llame. Y viva donde viva, yo batallaré contra el mal. Pues no está muy padre el programa, todo lo que nos enseñan, estar aquí con nuestros compañeros y compañeras que nos apoyan y sobre todo también conocer a nuestras amigas y amigos que nos apoyan y también así agradecemos a nuestros monitores para que esto se llevara a cabo. Bueno, a mí me pareció muy bien porque a mí me gusta venir todos los años. Desde que estaba chico yo estuve aquí, de lo cual nos dan clases de teatro, pintura, danza. Y agradezco a nuestras tutoras por habernos enseñado diferentes culturas. Hola, pues bueno, a mí me tocó estar impartiendo las clases de danza. Yo soy una de las colaboradoras de aquí del Centro Cultural del Issste. Es mi primer año aquí. La verdad, esto fue fantástico convivir con los niños, risas, llantos, el que quería a su mamá, la que se la pasaba abrazada de las monitoras. Los llevamos a diferentes recorridos, a la feria. A mí me gustó el vacacional que fue muy divertido. Voy a extrañar a todos mis compañeros y para mí fue divertido estar con mis compañeros mucho. Y el curso de verano fue una gran experiencia para mí. Me gustó mucho trabajar con los pequeñines. Es muy bueno trabajar con niños desde estas edades tan tempranas porque les vas fomentando lo que es el arte. El programa que tenemos aquí del Issste es perfecto para los niños de los derechohabientes y también al público en general. Tenemos diferentes grupos, los peces que son niños pequeños, los delfines que son niños intermedios y los tiburones que son grupo ya de un poco de niños de 10 años a 14 años. Entonces, aquí lo que se les da son unos talleres de manualidades para desarrollar sus habilidades psicomotoras. También les damos manualidades, teatro para que el niño saque su actor que tiene dentro y sobre todo taekwondo. El taekwondo es un arte marcial coreano donde les enseñamos la autodefensa. El niño lo que hace es aprender a defenderse y no ser provocativo, golpeador. El taekwondo, como se dan cuenta, ya es un deporte olímpico. Entonces, los niños que tenemos aquí practicando sacan toda su energía, todo su coraje, enfocándolo en una disciplina. Les invitamos a todos. Atención, corte, beat, beat, beat. Preparamos para abrir posición de jinete con golpe. Abrimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Loni, jeez. Loni, jeez. Loni, jeez. Fue rojo. Solo con una mirada me enredo.